Bienvenidos a lo bueno, lo malo y lo peor de la prohibición de matrimonios infantiles en comunidades indígenas. Lo bueno es que los legisladores por fin aclaran un tema de debate que existía en todo el país, referente al choque entre el interés superior de los menores y la libre determinación de los pueblos originarios, que son derechos que chocan al existir como costumbres en ciertas partes del país la unión del tipo matrimonial entre menores de edad. Y con esto se superpone a quienes aún no tienen la mayoría de edad. Lo malo es que es un cambio a las leyes que no alcanza la realidad del país, por lo que de facto tendremos la continuidad de esta costumbre en las comunidades que siempre han funcionado de esta manera. Lo malo es que en nuestra constitución tendremos todavía más letra. Lo peor es que este es solo un paso de muchos que se tendrán que dar para verdaderamente erradicar o por lo menos disminuir el matrimonio infantil. Pues ahora está en manos de los poderes ejecutivos el aplicar políticas y medidas encaminadas a proteger a los menores de edad. Si no lo han hecho en el pasado, este no será motivo suficiente para que lo hagan en un fin. Pero sabemos que esto así se juega. No se olviden de comentarnos qué tan bueno es lo bueno, qué tan malo es lo malo. Mi nombre es Alejandro Carreras y estamos en Antena San Luis con la producción de David Gómez.